¿Qué pasa, Tránsito? ¿Por qué tocas así? Pasa que tu mujer te necesita más que nunca, Iván. Vine a asegurarme de que no la vas a dejar sola. ¿Le pasó algo a Victoria? ¿Ella la llevaron o...? No. Si vas a preguntarme por el cáncer de Victoria, ella está exactamente igual. ¿Entonces qué quiere? Incluso más fuerte por este nuevo golpe. ¿Qué golpe? Su hermano, Iván. Asesinaron a Ulises.